Música Ay, mira esta verdad, ay, ay, ay Mi nombre es Weningen Astro Ustia Chihuahua Nanta de Zamanoso Ay, tú sabes que hay allá la celo Astro Toda esa alegría se muere el abuelo y le componen una canción Se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay Se ha muerto mi abuelo, ay, ay Tú pones en el Facebook, se murió el abuelo Y todo el mundo me gusta, me gusta, me gusta, sí Hablando de Facebook, las redes sociales Qué barro, cómo se toman seljuic las mujeres, ¿no? En donde encuentran un espejo, seljuic, seljuic, seljuic Puro seljuic, qué bárbaro Las botonas se toman así para mostrar el diarrier Las tetonas así, también así ¿Yo acaso me tomo así? No Por San José esto no es un pesebre, así es que dale nomás Eran cinco hermanas, la pata, la peta, la pita, la pota Y me caso con la mayor Le digo, ni tetas tienen, ni tetas Me dijo, va, va Antes de saber, me dijo mi amor Que la mujer de ser unos pequeños es la más inteligente Yo le dije, yo las quiero brutas, brutas, las quiero El otro de una amiga estaba con su amante Despacio Juan, despacio Juan, despacio Ponte condón, au De pronto la puerta, la mujer es de mi, marido, salte rápido Y el tipo, espera, ponme la ropa No, salte calato, lo bota calato El hombre, ¿qué hago calato con el condón puesto? Me pondré a correr, ¿pa' dónde voy? ¿Pa' dónde apunta? Pa' allá, está correndo Y el patrullero Calato, calato Uy, chaval, María Santísima Encima no tengo SOAT Atención a todas las unidades de calato contra el tráfico Placa OJT Medimos refuerzo, calato armado, calato armado Y lleva un encapuchado Calato, pégate a la derecha ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué hace usted si calato? Corriendo, jefe, mejor circulación de la sangre Y ese condón, por si llueve Ahí está Huele queso a México Exacto, huele queso A ver Atención Atención Arequipa, Cajamarca ¡Peligra tu queso! Ahí está ¿Dónde está, Julia? ¡Listo!